Bueno, como ya sabéis, me voy de viaje durante dos semanas a Granada. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo 20.000 kilos de ropa. ¿Cuál es el problema? Que no sé qué llevarme. ¿Cuál es el problema? Y claro, pues estoy aquí ahora mismo preparando la maletita y como os he dicho, os quiero ir enseñando todo el proceso desde que me voy de viaje hasta que vuelvo y en fin, todo lo que vemos allí y todo. Y nada, pues ahora mismo voy a empezar a preparar la maleta. Ya es tarde, tiene que ser las 5, bueno, las 6, más o menos 6, 6 y algo. Y nada. Sí, son las 6 y algo, ¿vale? Este reloj de aquí no está bien. Ese reloj está para alzado, vaya. Ese reloj no va desde que monté todo el cuarto de nuevo. Les quiero deciros que en aquella parte, como ya sabéis, en Granada siempre hace muchísimo, muchísimo frío. Estamos en noviembre, pero creo que este año ha venido el frío un poco ya más fuerte. No lo sé, porque la verdad que no he estado en esta época y en Granada nunca. Tengo mucha ilusión y ganas de ver la nieve por primera vez en mi vida. Y mi idea es llevarme cosas que yo pueda utilizar casi todos los días, combinarlo de diferentes maneras y de esta manera minimizar la maleta. ¡Suscríbete al canal! Como veis, tengo una liada de ropa muy, muy heavy. O sea, que tengo ahí un montonazo de ropa que... Es que, ¿cuál es el hijo? Es que yo creo que lo más fácil es llevarme 20.000 jerseys y llevarme dos o tres pantalones, mallas y poco más. Porque es que en el coche que no me va a caber, no me va a caber nada. En fin, vamos allá. Estas toallitas son para que cuando te maquilles te quite la grasa de la piel. También me llevaré mi plancha. Y pues claro, también llevo mi super paleta de todos los colores. También llevo mis polvitos para hacer el contouring. Porque ya el que yo usaba se me ha gastado. Llevo varias bases por si acaso, porque esto siempre hace falta. Que son bases diferentes. Llevo, por ejemplo, una de MAC, otra de MAC, otra de Steve Lauder. Llevo esta puñita que la quiero probar, que me la enviaron hace mucho tiempo y todavía no la he probado. Que es para esfoliar la piel a la hora de limpiarla. Llevo un pintalabios de brillo. Llevo mis brochitas. Llevo un pintalabios de diferentes tamaños y diferentes formas. Pintalabios. Rímel. Las cosas básicas para el maquillaje, chicas. Claramente un buen abrigo, como por ejemplo el verde del gorro rosca que veis ahí. Eso hay que llevarlo. Sí, eso es la comidita de... Bueno, la comida no. Perdona. Es lo de... El negrete para echarle la arenita para mi niño. Pa' que mi niño te lo impito. Pa' que no se tenga que irme encima, pa' que me la arenita. Pa' que sí, negretucci. Pues os presenta negrete. Que no sé si os lo he enseñado alguna vez. Bueno, cuando hablamos de zapatos, pues he decidido llevarme, por ejemplo, esta botita. Que son muy cómodas, porque allí en Granada casi todos los solos son de piedra. Y además que para salir me sirve y para diario también. Entonces tiene dos utilidades. Además de este zapato también me voy a llevar uno de deporte, negro. Que me sirve para hacer deporte y para un diario. ¿Habéis visto qué super outfits llevo para hacer mi maledita? Jeje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!